Este próximo 11 de diciembre encabezará junto con un servidor, con mi esposa Adriana, el encendido del árbol navideño. Habrá un espectáculo musical, la inauguración de la pista de hielo y también contaremos con un tradicional trencito navideño. Compartir que será el 11 de diciembre la fecha en que el gobernador y un servidor estaremos conjunto con muchas familias, niñas de familias de Nuevo Laredo, encendiendo el árbol, la inauguración de la pista de hielo, el tema del trencito que ya es también una tradición enorme.